Detrás de cada pérdida humana durante los atentados de Bruselas hay conmovedoras historias. Cada una de las víctimas tenía planes y proyectos de vida que se vieron truncados en cuestión de segundos a raíz de un acto terrorista fríamente calculado. A continuación, Galo Arellano nos muestra un fragmento de la vida de algunas de las víctimas cuya luz se apagó. Jennifer García es española y a sus 29 años se encontraba junto a su marido en el aeropuerto de Saventén el día del atentado en Bruselas. Ambos planificaron una luna de miel en Nueva York, pero nunca llegaron a su destino. El esposo de Jennifer está en coma, con heridas muy graves. Si es que algún día despierta tendrán que contarle que el amor de su vida murió durante la explosión. Bélgica se cruzó en la vida de la peruana Adelma Tapia Ruiz cuando conoció a su esposo belga. A sus 36 años, esta peruana junto a su madre y sus gemelas pretendían viajar a Nueva York para visitar a su otra abuela. El acto terrorista la mató e hirió a una de sus hijas. Al estudiante de Derecho de la Universidad San Luis de Bruselas, Leopold Hedge, lo dieron primero por desaparecido. Resultó gravemente herido, pero después se confirmó que falleció debido a la gravedad de las quemaduras. Oliver Delespys viajaba en el vagón del metro que explotó. Cuando sus familiares escucharon de la tragedia, intentaron llamarlo a su celular, pero nunca contestó. 24 horas después se confirmó que fue una de las 31 personas que perdieron la vida esa mañana. El joven belga Bart Mignon a sus 21 años planificó viajar a Estados Unidos para reunirse con su novia, pero el ataque yihadista impidió que se cumpliera su propósito. Los hermanos holandeses Sacha y Alexander Spinsowski estaban hablando con su madre que los esperaba en Nueva York segundos antes de las detonaciones. De pronto la línea se cortó y nunca más volvieron a contestar el llamado de su ser querido. Alexander tenía planes de boda con su novia, quien se encuentra embarazada. David Dixon se encontraba en el metro de Bruselas y escribió a su familia para decirles que el atentado en el aeropuerto no lo había sorprendido y que se encontraba bien. Pero este padre británico de 53 años nunca pensó que el tentáculo terrorista también incluía su vagón de tren en el malévolo plan. La holandesa Elita Weah tenía planificado acudir a un funeral en los Estados Unidos. Sus familiares ahora tendrán que llorar también su trágica partida. Hoy se confirmó que el Justin Schultz, el norteamericano de 30 años que nació en Tennessee, también está entre las víctimas mortales de esta tragedia. En total, 31 familias hoy lloran a sus seres queridos que murieron en el momento menos esperado. Hasta el momento se han identificado 24 cadáveres, 13 eran belgas, 11 extranjeros de por lo menos 8 nacionalidades y hay 300 heridos. Esta es la información que les tengo. Seguimos contigo Aranza en los estudios. Carlos, gracias por esta información.